La noticia financiera es presentada gracias a Cooperativa Chorotega. Inflación, factor económico que crece y sin reparo. Ello puede significar un peligro para el poder adquisitivo porque la volatilidad y el comportamiento financiero hoy en día están en riesgo. Y ya la inflación ha sido una preocupación a nivel de todos los países, pero para nosotros nos importa un poco más en principio, nos importa más nuestro país, pero en principio nos impacta lo que hagan los países desarrollados. Más el lado de incentivos pensando en incentivar el crecimiento económico, dada la inestabilidad que ha quedado en economía después de la crisis, de la pandemia y el encarecimiento del transporte. Los hondureños ya no pueden adquirir productos a bajos costos y por el contrario, está costando mantenerse y afrontar sus responsabilidades, unos más que otros. Imagínense que el queso semiseco el 3 de enero estaba a 57 lempiras, en este momento está a 67 lempiras, 10 lempiras de incremento, lo mismo el queso frijolero. Podemos ver, por ejemplo, el queso fresco de 42 ha subido a 45 lempiras, 3 lempiras. Hay acciones a corto, mediano y largo plazo sobre la dirección que ello conlleva. La inflación es más o menos dudosa. Aquí algunos factores que la provocan. Cabe aclarar que ayudas financieras como las remesas no son los 365 días del año que se disfrutan. Pero el consumo es, sobre todo o mayoritariamente, de productos importados. Entonces las remesas entran a Honduras y vuelven a salir, porque se adquieren vehículos, artículos importados. Y entonces las remesas en realidad es una situación muy temporal. En materia económica, la inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios existentes en el mercado durante un determinado periodo de tiempo. Cuando el nivel general de precios sube, con cada unidad de moneda se adquiere menos bienes y servicios. Con las imágenes de René Martínez y la edición de Josep Molina, para HCH Noticias, Fanny Zúñiga. Cooperativa Chorotega arrasa con las tasas en préstamos. Las tasas más bajas y los plazos más largos. Dos grandes beneficios que garantizan tu crecimiento y te impulsan a reinventarte. Hoy más que nunca, nos comprometemos a ofrecerte condiciones de bienestar en préstamos con aprobación rápida para consolidación, consumo, vivienda, planilla o capital de trabajo. Cooperativa Chorotega, creyendo juntos. Visítanos y solicita tu crédito ya. La noticia financiera fue presentada gracias a Cooperativa Chorotega.